Tú te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba, tú te pones loquita mamita Baila nena con Marama Estoy ansioso por estar solos tú y yo Mientras te invito a una copa y dijimos que hablamos Que en verdad nos tentamos Si tú te acercas con esa boquita perderé el respeto que se necesita Bailecito sexual, sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control, yo y tu cuerpo sedutor Haciendo que estás muy linda, como sueles estar Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba, tú te pones loquita mamita Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba, tú te pones loquita mamita Estoy ansioso por estar solos tú y yo Mientras te invito a una copa y dijimos que hablamos Y en verdad nos tentamos Si tú te acercas con esa boquita perderé el respeto Those lados son muy bien y nos tantos No, nos no somos si, incluso de color de la piel Chau el fin de la piel 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 No y si, que tal, ni si, que tal, ni si Estando bien en el aire de la piel de la piel de la piel No podemos que crezarnos, te pones ¡Puzez aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!